Darío, contame cuál es el problema. Bueno, básicamente son 5 puntos los que pedimos para Boda Parkes y tiene que ver con un premio a finalizar temporada, que es justamente por la temporada. El pago de un ítem, que es el ítem campo, para la gente que está haciendo su trabajo en el campo, es el más competitivo, porque es un porcentaje de nuestros sueldos. También la selección interna, que es cómo se adquieren los cargos desde Boda Parkes. Queremos que esto sea bastante transparente y que hoy por hoy no lo es. El equipamiento personal, que es el equipo de cada uno de los Boda Parkes, que hoy es insuficiente para cumplir nuestras tareas. Y el pase a planta de contratados, que hoy por hoy están en el sistema y ya tienen todas las características para poder estar en planta como Boda Parkes. ¿El Aconcagua está sin Boda Parkes en este momento? Hoy el Aconcagua está sin Boda Parkes. Solo tiene contratados y gente que son auxiliares de Boda Parkes y que no pueden cumplir ni suplir la función del Boda Parkes. Y que no haya guardaparques en el Aconcagua. ¿Qué implicancias tiene? Es riesgoso para la gente que va al cerro, al andinista y al turista que va, porque no se cubre con los protocolos de rescate que hay en el parque. Nosotros somos una parte fundamental dentro del parque y esto no se puede cumplir. Y con el tema ambiental también, el tema ambiental está desprotegido totalmente dentro del área si no están los Boda Parkes.